Buenas tardes y atención, una nueva tragedia estuvo a punto de ocurrir en carreteras antioqueñas debido al invierno. Cuatro personas resultaron heridas en un accidente que se produjo en el kilómetro 7 entre los municipios de Betulia y Concordia por un derrumbe que cayó sobre la vía. El invierno en esta zona del departamento además tiene incomunicadas a unas 20 veredas. Una difícil situación también viven los habitantes de Betulia a causa del invierno. Una luz de tierra que cayó esta mañana en esa población les provocó heridas a cuatro personas que se desplazaban hacia el municipio de Concordia. Es una vía que queda con paso restringido toda vez que hay un socavón que trae como consecuencias al pasar la maquinaria pesada que pueda rodar hacia el abismo. De las 25 personas que viajaban en una buseta de la empresa de transporte Sotraur, 13 se bajaron a observar que ya había algunos derrumbes en la zona y 12 decidieron quedarse en el vehículo. Minutos después se desprendió el talud de tierra y cuatro de los 12 pasajeros que se quedaron en el bus resultaron lesionados. Afortunadamente un muro de contención evitó que la busetica cayera al abismo dejando como resultado cuatro víctimas donde en estos momentos están siendo atendidas en el hospital Germán Bérez Gutiérrez. Tres de ellas con trauma de tejidos blandos y una de ellas está siendo atendida en el hospital San Juan de Dios de Concordia y allí se está estabilizando este paciente. Además de esta situación que se vivió en la mañana, la gran mayoría de las veredas en Betulia se encuentran incomunicadas por el estado de las vías en esa subregión del departamento.